Hola, ¿qué tal? Nuevamente estoy con ustedes para tratar de darles un adelanto de mi columna del hecho al dicho y en esta ocasión es la continuación de la de hace dos semanas para chinas las poblanas. Ahora voy a tratar ya no de Catarina de San Juan, aquella visionaria poblana que vivió en Puebla en el siglo XVII, sino voy a hablar de un tipo de mujer que se desarrolló, que creció en las ciudades principales de México, Guadalajara, Valladolid, Morelia, Ciudad de México, Oaxaca y por supuesto Puebla. Esas chinas están retratadas no sólo por artistas gráficos, sino también por escritores y poetas del siglo XIX que las conocieron y que describen con todo detalle tanto su traje como su carácter y su actitud ante la vida. Esto resulta muy interesante porque todavía de las dos personajes, aquella china del siglo XVII y la del siglo XIX, se formó una tercera china, la que todos conocemos. Bueno, pues les invito a que lean mi columna de esta ocasión y también las colaboraciones de otros de mis compañeros en la Jornada de Oriente en línea. Y hasta la próxima. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.